Bienvenidos amigos al episodio número 114 de Full Speed Revoluciones, donde te compartiremos noticias relacionadas a la industria automotriz y al deporte a motor. No olvides darle like y compartir este episodio con todos tus amigos. Además recuerda dejarnos un saludo en los comentarios y decirnos desde dónde nos estás visitando. Hoy viste como que potente. Hoy mire, revolucionada. Ian Callum es uno de los diseñadores de vehículos más influyentes de todos los tiempos y hoy te presentamos su reciente obra maestra, el Callum Sky, un todoterreno eléctrico con rasgos de boogie. Está interesante y en revoluciones, Toyota presenta el diseño del vehículo de carreras Toyota Camry XSE, que debutará en la NASCAR Cup Series 2024. Además chequea los vehículos que llegaron hasta el undécimo Muscle Car Criollo y autos clásicos que se estuvo celebrando en Caguas. Así que encienda sus motores porque ya comenzamos otro episodio de Full Speed Revoluciones. Sous-titrage ST' 501. Saludos Mayra, saludos Dennis, saludos a todos los amigos que nos están viendo aquí en Revoluciones. Aquí les vengo con algo que a mucha gente siempre se le pasa porque pues es algo que normalmente pues uno mira los carros por ahí y no está muy pendiente a eso y es bien importante. Tienen que estar pendiente a qué? A mantener el brillo y proteger la pintura de su carro. ¿Por qué? Muy importante, aparte de que si la pintura está brillada, pues uno piensa, ah porque se ve bonito y brilla y la gente lo mira. Pero más importante que eso es, la pintura tiene la base que es la pintura y tiene un clear por encima. ¿Qué pasa? Si usted no brilla el carro con cierta regularidad, ese clear se va deteriorando hasta que desaparece. Cuando desaparece, lo que queda en la pintura se sigue deteriorando y ¿qué pasa? Que es lo que protege el acabado de su vehículo, así sea de fiberglass o sea plástico o sea el metal de la carrocería, es el clear y la pintura. Por ende, si usted no quiere que el carro se le moezca antes de tiempo o usted los ve por ahí que se ponen todos blancos y todo eso, cada cierto tiempo tiene que cuando aproveche cada una, usted lava el carro una vez a la semana normalmente, pues ponga que cada semana así una no, usted viene y le da un brillito con la acera de su predilección o el tratamiento de cerámica que usted quiera, porque ahora viene la cerámica que es lo nuevo que está que repele más el agua y todo, pero lo importante es eso, ese brillito que usted le da a la pintura, eso le va a ahorrar, primero que le va a ahorrar muchos miles de dólares en tener que volver a pintar el carro y si no lo deja que se deteriore, pues su vehículo le va a durar mucho más tiempo, así que gente, cuando usted vaya a lavar el carro, aproveche un pasito de cerita por encima y ahí estamos, si le gusta este contenido acuérdense chequeé en mi canal de YouTube, tío Yuca hablemos de Mustang y más, y ahí seguimos con FUSPIT revolución. Busca simplificarte la vida Nuestro Multipack personal te permite proteger todas tus necesidades de cubiertas en una misma póliza, con la conveniencia de tener una sola fecha de renovación, esto incluye tu auto, residencia, tu bote, placas solares y responsabilidad pública, también puedes incluir asistencia en el hogar y en carretera y viaje, brindándote la tranquilidad que estás buscando. Multipack personal, todo con múltiples. Una vez más, resaltando la pasión por los autos, un nutrido grupo de entusiastas se congregó en los predios de la cancha bajo techo Héctor Solávez Ares en Caguas para disfrutar del undécimo mozo criollo y clásicos modificados. Esta emocionante reunión familiar estuvo especialmente dedicada a honrar la trayectoria de dos leyendas de la aceleración en Puerto Rico, Luis Trevo y Jerry Wallace Ortiz. Por aquí les presentamos un video para que ustedes también disfruten de lo que allí aconteció. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 En el fascinante mundo del diseño automotriz, Ian Calum se destaca como una figura influyente, especialmente por su huella imborrable en la época dorada de Jaguar Land Rover. Sin embargo, el diseñador ha decidido aventurarse en un territorio aún más emocionante. No contento con reinterpretar vehículos, Ian nos presenta su propia obra maestra, el Calum Sky, un todoterreno eléctrico con destellos de boogie diseñado para cautivar con su innovador concepto y tecnología avanzada. Este vehículo adopta un enfoque audaz dirigido a aquellos que buscan aventuras tanto en carreteras pavimentadas como fuera de ellas. Su carrocería de estilo boogie, con líneas esculpidas y elegantes, transmite la robustez característica de este tipo de vehículos, agregando un toque de sofisticación. El Calum Sky, con sus dos puertas y una configuración interior 2 más 2, podría no ser el vehículo más práctico del mercado, pero indudablemente es uno de los más atrevidos. Su propuesta se extiende a lo tecnológico, presumiendo un rendimiento envidiable a pesar de su naturaleza eléctrica. Con un peso de 2.535 libras y una distribución equitativa de peso 50-50, este vehículo promete un impresionante 0 a 60 millas por hora en menos de 4 segundos, según su visionario diseñador. En el corazón de su eficiencia y bajo peso, yace una batería de iones de litio compacta de 42 kW, ofreciendo una autonomía de 170 millas. Pero eso no es todo, ya que el Sky promete cargas ultra rápidas en tan solo 10 minutos, según su fabricante. El Calum Sky busca ser más que un vehículo, aspira a ser atractivo, único, versátil y duradero. Su diseño apunta a la conducción off-road gracias a su tracción total, sin comprometer la comodidad en la carretera. Es una especie de buggy moderno, eléctrico y totalmente cerrado, que indudablemente no pasará desapercibido. Prepárense porque su llegada está programada para la primavera de 2024 y promete cambiar la forma en que experimentamos la movilidad. Bueno amigos, si llegamos al final de otro episodio de Full Speed Revoluciones, recuerda darle like, compartirlo con todos tus amigos, además de dejarlos en los comentarios un saludo y decirnos de dónde nos estás visitando. También recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube, Revoluciones PR, donde puedes ver todos nuestros episodios y test drive. Y ya cuando estés en YouTube, no dejes de suscribirte y activar la campanita para que te avise cada vez que compartimos un nuevo video. También visita nuestra página de internet www.revolucionespr.com y nuestra página de Instagram bajo revista underscore revoluciones. Y nuestro anuncio de la semana recuerda que este sábado 9 de diciembre los dinámicos de los Chevy continúan su recogido de juguetes para llevar a los niños pacientes en los diferentes hospitales. Esto durante su reunión mensual en el estacionamiento de Gail Pincho en Isabela. Esa es una actividad que siempre me hace y queda estupenda, así que no dejen de apoyarla porque es algo bien bonito. Compartan esta información para si ustedes no pueden ir. Sí, alguien vaya y deje su juguete, disfruta de los carros y sabe que está entonces cooperando para una actividad muy bonita, que es llevar alegría en esta época de Navidad a esos niños que van a estar en diferentes hospitales. Bueno, y ese mismo sábado, pero en Trujillo Alto, los trujillanos autos clásicos y antiguos se estarán reuniendo como acostumbran desde las 6 de la tarde en el Paseo del Bicentenario, pero a las 9 de la noche harán un desfile desde el Paseo hacia el Pueblo pasando por el Festival del Macabeo que se va a estar celebrando ese fin de semana en Trujillo Alto y también frente a la alcaldía, así que no se lo pueden perder. Además, el próximo sábado 16 de diciembre el grupo de Mustang Group PR tienen el Christmas Toy Mustang Meet desde las 7 y media pm en Plaza Escorial donde puedes llevar un juguete para más adelante llevarlo a un hogar de niños. No olvides que si tienes una actividad que quieras compartir con toda nuestra audiencia, solo tienes que enviarnos la información a través de revolucionespr a gmail.com. Y pendiente porque próximamente vamos a estar compartiendo con todos ustedes la emocionante Ruta Solidaria 2023 con las chicas de las rápidas y curiosas Mustang Girls de Puerto Rico, en donde fuimos manejando el electrificado y divertido Ford Mustang, Matt y GT. Y también pronto vamos a estar compartiendo en mi proyecto, un proyecto bien especial, donde conocerán la inspiradora historia del señor Israel Figueroa y su Toyota Crown Mark II del 71 y cómo esta restauración cambió su vida y la de su familia y de verdad un proyecto muy bonito. Precioso, precioso, una familia hermosa. Bueno y en nuestro pensamiento de la semana, trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros sueñan. Que tengan todos una excelente semana. Ya saben que los esperamos en nuestro próximo episodio de Full Speed Revoluciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!